Esta es la historia de 5 amigos. Era viernes en la noche en el 2012 en la Ciudad de México. Después de varios mezcales, decidieron que ya habían hablado demasiado sobre éxito y decidieron contar las historias de sus proyectos fracasados. La conversación fue tan inspiradora que decidieron repetirla, pero esta vez con más amigos. Dos semanas después, lo hicieron de nuevo. Cada uno invitó a sus mejores amigos. Y pidieron a tres personas que compartieran sus mayores fracasos. Esa fue la primera Focum Night. Compartir historias de fracaso fue liberador, divertido y auténtico. Por lo que decidieron seguir organizando Focum Nights una vez al mes. Gente de todo el mundo pidió llevar Focum Nights a su ciudad. Los cinco amigos decidieron tomarse su proyecto en serio y se pusieron una meta. Llevar Focum Nights a todo el mundo. Para abril del 2015, el movimiento ya había llegado a 100 ciudades en todo el mundo. Con presencia en todos los continentes, excepto Antártida. Hoy, Focum Nights es el movimiento de creadores más activo del planeta. Cada mes, más de 10.000 personas en el mundo hacen una pausa para ir a la Focum Nights. Y escuchan a tres personas narrar en público sus fracasos. Este movimiento está dedicado a tres tipos de personas. Los que fracasaron, los que fracasarán y los que mienten. Libera tu fracaso. El mundo lo agradecerá. Focum Nights. Focum Nights.